¿Qué es la historia de Rusia? Estamos en San Petersburgo, una ciudad levantada de la nada por los zares para convertirla en la capital de Rusia. Como ciudad de nueva planta, destinada a contener los mecanismos del poder, la vida de la población giraba en torno al palacio de invierno. Hoy, este edificio forma parte del primer museo público de Rusia, el Hermitage. En otro tiempo, fue la residencia del zar y albergaba una de las cortes más esplendorosas de Europa. Aparte de las pinturas y las galerías de Rafael, mi museo incluye 38.000 libros, cuatro salas llenas de volúmenes y grabados, 10.000 esculturas, aproximadamente 10.000 dibujos y una colección de ciencias naturales que llena dos grandes salas. Catalina era una emperatriz ilustrada. Sus colecciones privadas formaron el embrión de cuanto se expone hoy en el Museo del Hermitage. En la actualidad, el museo recoge más de 3 millones de piezas que van desde la prehistoria hasta el arte moderno. De hecho, se trata de una de las mayores pinacotecas del mundo. Podemos decir que el Hermitage se ha convertido en parte inseparable de la imagen de Rusia. De mutuo acuerdo, el gobierno ruso y el español declararon el 2011 como año dual España-Rusia. Rusia y España son dos naciones imprescindibles para poder entender la cultura, la historia y la identidad europea. Tampoco la historia del mundo podría concebirse sin la impronta y las aportaciones de nuestros dos grandes pueblos. Este proyecto tan grande y amplio que se realizan en nuestros países. Y me ha gustado mucho que en esta ceremonia de ciencias de la Iglesia se convierten el reino de la Iglesia de Juan Carlos I y la Reina de la Sofía. Para nosotros es una gran honra. Parte del hermanamiento cultural entre ambos países fue la exposición en el Hermitage de una importante pieza arqueológica procedente del MARC, Museo Arqueológico Provincial de Alicante. Descubierta en el yacimiento romano de Lucentum, en Alicante, la pieza en cuestión representa una doble cabeza de águila. Un diseño único en la cultura clásica. Se trata del pomo de la espada que empuñaba con toda probabilidad la estatua de un emperador. Para los rusos, el águila bicéfala forma parte del escudo de su país. Por su parte, el MARC acoge una de las más completas exposiciones arqueológicas procedentes del Hermitage. Las piezas que la componen invitan a emprender un recorrido por la génesis histórica de Rusia. El mundo es un ecumen de trácer. para preparar esta exposición que ha traído todos los periodos y todas las épocas de desarrollo de culturas antiguas en el territorio de Rusia y en ciertos territorios, y mostrarlo en especializado, bien preparado para este museo, que es el marco. Estamos en la última glaciación. Los hielos polares se han extendido, cubren gran parte de Asia y Europa. Nuestra ruta comienza en la prehistoria, en tiempos del Paleolítico Superior, hace unos 25.000 años. Mucho tiempo antes de ese momento, la humanidad había abandonado su hogar en África. Desde allí se había esparcido por el mundo. El territorio de la Rusia que hoy conocemos era una encrucijada de paso en el camino hacia Europa y el centro de Asia. Esta condición de frontera entre dos continentes iba a marcar toda la historia rusa. Lo que destacaba a esta humanidad de otras anteriores era su capacidad para crear arte. Dejaron huellas de su creatividad por todo el continente europeo. A veces empleaban las paredes de cuevas y abrigos rocosos. En el yacimiento siberiano de Malta, cerca del lago Baikal, se encontraron varias figuras que podían transportarse sin dificultad. Un arte mueble de cuidada elaboración. En las salas del Museo del Hermitage, se recogen destacados ejemplares de esta clase de arte. Piezas labradas en hueso, marfil o cuerno. Muchas representando animales propios del último periodo glaciar, como el mamut. Algunas piezas pudieron emplearse como adorno. Otras tuvieron con toda probabilidad una utilidad ritual. Dentro del arte prehistórico, las llamadas Venus Paleolíticas ocupan un lugar especial. En el yacimiento de Kostenky, los arqueólogos sacaron a la luz varios ejemplos de esta clase de figuras. La Venus de Kostenky representa a una mujer de formas voluptuosas, como un ama de cría. Sujeta sus pechos con un adorno bastante parecido a un sostén. Esta estatuilla pudo reflejar el deseo de maternidad y supervivencia de una humanidad donde la mortalidad infantil era alta. Y muchas mujeres no sobrevivían al parto. Aunque difieran en su aspecto, tanto la Venus de Kostenky como esta, descubierta en el yacimiento siberiano de Malta, nos ofrecen la imagen primitiva de una gran madre, una entidad garante de vida y fecundidad. Del mismo modo, muchos de los petroglifos del lago Onega, al noroeste de Rusia, pudieron tener un simbolismo, en este caso, lunar o solar. Más de 20 kilómetros de costa aparecen grabados con centenares de estos diseños. Estos petroglifos son de época neolítica. El neolítico comenzó tras el final de la última glaciación. Los hielos se habían retirado. Hace 8.000 años, los objetos que elaboraba el ser humano se volvieron más complejos. Nacieron los primeros poblados. Se desarrolló la alfarería. La causa de estos cambios fue la aparición de un nuevo modelo de economía, basado en la agricultura y la ganadería. Rusia posee la llanura más grande del mundo. El paisaje más común es la estepa. Extensiones interminables de vegetación baja y hierba. Aquí, la humanidad del neolítico adoptó el pastoreo trashumante como forma de vida. Tribus primero, y luego poblaciones enteras, recorrieron las inmensidades del Asia Central, conduciendo sus ganados en busca de pastos. Comerciando entre sí, guerreando, el resultado de este magma fue una cultura nómada que, con los siglos y el contacto entre los pueblos, alcanzó un cierto grado de semejanza. Piezas como las que contemplamos, fueron sepultadas en las tumbas de los caudillos tribales. Sus sepulcros se esparcen por toda la estepa. Y siempre presentan la forma de un túmulo. Son los llamados kurgan. Kurgan – это сложное архитектурное сооружение, которое строилось в древности из камня, из земли, иногда даже с деревянными конструкциями. Y sepulcros esto nad mogilой, nad захоронением, которое производилось en tierra. То есть, kurgan – это часть погребального комплекса, часть могилы того или иного человека. Иногда, в готовый kurgan, совершали захоронения люди последующих эпох. И таким образом, kurgan мог содержать себе десятки, иногда и многие десятки погребений, от самой ранней эпохи бронзы до эпохи средневековья. Грань parte de lo que sabemos del pueblo escita se descubrió en las tumbas de sus reyes. En el siglo VII a.C., los escitas llegaron a la costa norte del Mar Negro. Procedían de Asia Central y viajaban con todas sus propiedades y familias. Los escitas fueron el primer pueblo nómada de importancia que invadió el sur de Rusia. Allí fundaron el reino de Escitia. Los escitas conocían la cría de caballos. Eran cazadores y pastores en constante movimiento. Grandes jinetes y temibles arqueros. Sus tribus actuaban como verdaderos ejércitos con los que devastaron amplias zonas de Asia. El escita bebe luego la sangre al primer enemigo que derriba y a cuantos mata en las refriegas y batallas les corta la cabeza y la presenta después a su soberano. Infeliz del que ninguna cabeza presenta, pues no le cabe parte alguna en el botín del que solo participa el que las traiga. El historiador Herodoto era griego y para los antiguos griegos todo aquel que no hablara su lengua era un bárbaro. Desde la oscuridad de las tumbas de los reyes escitas surge una realidad bien distinta de esta imagen brutal. Este peine de oro, enterrado junto a un monarca, da fe del gusto escita por el arte. Un arte refinado que encontró su máxima expresión en el trabajo del bronce y los metales preciosos. Las joyas escitas recogen motivos propios de la vida nómada en la estepa. Pero sobre todo representan animales, como el ciervo de gran cornamenta. Objetos que trataban de atrapar la esencia de la bestia cuya protección mágica se buscaba. Durante siglos, el oro escita fue un botín muy codiciado, tanto que los zares tuvieron que editar leyes contra los saqueadores de túmulos. Sin embargo, muchas de las obras recuperadas de estas tumbas reales no son del todo escitas. La figura de este jinete, por ejemplo, lleva un casco griego, no escita. Casi al mismo tiempo que llegaban los escitas, lo hacían también los griegos. La ciudad griega de Mileto fundó varias colonias en la costa del Mar Negro. Su objetivo era explotar los recursos minerales y agrícolas de la región, monopolizar el hierro y el comercio de los cereales. Los griegos siempre se vieron amenazados por sus vecinos escitas, sedientos de botín. Pero del contacto entre ambos pueblos surgió una cultura que vinculaba el mundo mediterráneo con el de las estepas. Obras de arte griegas como las expuestas en el Hermitage pueden encontrarse desde la península ibérica hasta los túmulos funerarios escitas. Orfebres griegos elaboraron joyas al estilo escita. A raíz de su contacto con los griegos, los escitas comenzaron a abandonar sus costumbres nómadas. Empezaron a practicar la agricultura. Anacarsis Anacarsis está considerado como uno de los siete sabios de Grecia. Sin embargo, en la estepa se le conocía como el hermano del rey de Escitia. Anacarsis era un filósofo que viajó a Atenas para impregnarse del mundo griego. A su regreso a Escitia, Anacarsis fue asesinado por su hermano. Del mismo modo, los escitas se vieron sometidos por otro pueblo nómada, los Sármatas. Tiempo después, al norte y oeste del Mar Negro, surgió el Reino del Bósforo. Abarcaba el territorio de las antiguas colonias griegas. Hostigadas por las tribus de las estepas, estas prósperas ciudades terminaron por depender de potencias extranjeras. Se convirtieron en protectorado de Roma. Sin embargo, el destino del Reino del Bósforo y el del Imperio estaban escritos. El reino del Reino del Bósforo contra el Bósforo. Aunque, durante la elección hemos entré de la Iglesia, el Bósforo. El Bósforo, el Bósforo, el Bósforo. lo partiaron del Depeño de la Iglesia, el Bósforo, y el poder . Pero, la parte del Bósforo, el Bósforo y el Bósforo de las torres se va a laerte bada La siguiente oleada de invasiones que sacudiría a Europa iba a ser la de los hombres del norte. El monje Néstor, autor de la primera crónica rusa, nos da cuenta de su impacto sobre los eslavos. No hubo ley entre los eslavos y cada tribu se levantó contra cada tribu. Entonces se dijeron, elijamos a un príncipe que mande sobre nosotros y que juzgue de acuerdo con la costumbre. Así, acudieron más allá de los mares y dijeron a los varegos, nuestra tierra es grande y rica, pero no hay orden en ella. Que vengan a reinar vuestros príncipes sobre nosotros. Los varegos del relato eran un pueblo hermano de los vikingos daneses. Ayudaron a los eslavos a unificar sus tribus. Juntos, varegos y eslavos formaron el pueblo rus, el llamado Estado Ruso Antiguo. La aristocracia de los rus era varega, pero inmersa en un mundo eslavo, no tardó en verse asimilada por completo. Apenas 40 años después de la llegada de los varegos, sus príncipes tenían nombre eslavo. En un comienzo, los rus adoraban a los dioses de la mitología eslava. Sin embargo, como se puede apreciar en la actualidad, la Rusia de los siglos siguientes iba a ser cristiana. Corría el año 988 y Vladimir gobernaba sobre un cúmulo de tribus velicosas divididas por sus particularidades locales. Para mantener la estabilidad, era necesario cohesionarlas, y para conseguirlo, Vladimir recurrió a la religión. La conversión de sus dominios al cristianismo ortodoxo ofrecía además otras ventajas. Sirvió para estrechar lazos con Bizancio, el gran imperio ortodoxo de la época. Poco antes de ordenar la conversión de su pueblo, Vladimir había celebrado un matrimonio de estado con la hermana del emperador. Los iconos son una forma de arte de origen bizantino. Tras la cristianización, el príncipe Vladimir ordenó destruir todos los símbolos paganos. Con el paso del tiempo, los iconos iban a adquirir una personalidad genuinamente rusa. Para los monjes, elaborar un icono es una forma de ejercicio espiritual. Los iconos son paneles donde se representan personajes de la fe ortodoxa y objetos consagrados. A lo largo de dos siglos, hubo 83 guerras civiles. Dentro de la antigua Rusia, cobraron fuerza demasiados principados independientes. En el año 1240, una nueva invasión originada en Oriente, esta vez Mongola, arrasó la ciudad de Kiev. Dirigidos por un nieto de Yenquis Khan, los mongoles fundaron el estado de la Horda de Oro. Sus dominios se extendían de los ríos Nieper y Volga hasta el Asia Central. Desde allí, sometieron a los príncipes rusos a vasallaje. La localidad de Moscú iba a ser empleada como centro de recaudación de tributos. La ruta de la seda, el imperio bizantino y la invasión mongola dejaron su huella oriental en la cultura rusa. Moscú prosperó hasta convertirse en la capital de un gran ducado. Encabezó una lucha victoriosa contra el dominio mongol. Y durante el proceso, consiguió la hegemonía sobre el resto de principados. La ciudad de Moscú se convirtió en la tercera Roma, la sede de la iglesia ortodoxa rusa. Los duques moscovitas se proclamaron príncipes de toda Rusia. En el siglo XVI, Iván IV el Terrible, a cuyo palacio perteneció este suelo, fue el primero de ellos en ser coronado zar. La palabra rusa zar proviene del latín caesar, césar para los otros. Iván sometió a la nobleza, fortaleció el Estado y estableció los fundamentos de una nueva Rusia. Un imperio unido bajo el zar y la iglesia. Nos encontramos en San Petersburgo, la ciudad donde comenzamos nuestra andadura. También donde el Museo del Hermitage custodia las piezas arqueológicas que hemos visto. A través de ellas, hemos descubierto los pueblos que han contribuido a la formación de Rusia. El 5 de febrero de 1852, tuvo lugar la ceremonia de inauguración del Hermitage. Con motivo de ello, se representó una obra de teatro y se dio una recepción a más de 600 personas. Eran los tiempos de los zares. Lo fastuoso de aquella celebración carece de relevancia. Lo importante de verdad es que, desde que el Museo del Hermitage abrió sus puertas, sus colecciones han preservado para el mundo el alma y el corazón de Rusia. Un espíritu que hoy llega hasta nosotros. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!